llegaron ellos llegan los ponches mi gente aquí voy activo un poquito más tarde pero aquí vamos te voy a mi resultado de ayer ayer tuvimos medio turulesco por aquí pero hay que decirlo porque así mismo cuando ganamos también lo decimos hoy entonces mira con la de okla tampoco iba mucha suerte venimos duro hoy en jugadita del día prestar atención a lo que te traje gracias a las personas que apoyan mi programa en el área de los ponches que le gusta mi gente no hemos estado bien pero imagínate estadísticas fallan y tú sabes que estamos comenzando la temporada en realidad hay pitcher que cuando son su primera salida uno no lo sabe pero ya tenemos pitcher de segunda salida ahora venimos diferente ya tenemos de dónde partir ok vamos allá te voy a los resultados de ayer ayer te di el pitcher de los cardenales de san luis dakota hudson a menos de cuatro ponches poncho cuatro con ese empatamos pensé que iba a menos porque iba contra cansa pero el equipo de cansa ayer decidió ponchas te di a chris archi que le iba a tirar a los ángeles doyel te lo di a más de cuatro solamente poncho 13 quedó en el camino y josé quintana te lo di temprano arrancó lento poncho 3 entre segundo y tercer inning entonces después entre tercer y cuarto inning entonces después vienen y lo sacan temprano teniendo poco picheo porque llevaba poco lanzamiento pero yo no soy el manager de los piratas entonces esos fueron mis resultados de ayer mi gente vamos allá quintana iba cómodo para cruzar pero lo sacaron y quintana se podía seguir en el juego porque él tenía él tenía poco lanzamiento hoy vamos allá atención aquí con lo con los ponchecitos que te voy a dar mira hoy te traje atención aquí que te le va a gustar mi compadre en anel porque este piche de él el equipo de los atléticos de oakland está visitando al equipo de tampa el equipo de los atléticos de oakland lleva al piche el frankie montaz lanzado este año 5 inning y ha ponchado 6 bateadores y de por vida frankie montaz es un piche el ponchador en la grandes liga 453 inning y ha ponchado 475 bateadores ha ponchado 23 bateadores más que la cantidad de inning que ha lanzado eso se supone que un piche el ponchador y él le va a tirar a tampa que tampa se ha ponchado 46 veces en lo que va de temporada en 5 partidos tampa promedia por partido 9.20 ponches por partido eso significa que tampa promedia un ponche por inning oíste y cuando un equipo tiene un promedio de 9 ponches hacia arriba significa un equipo ponchón oíste entonces frankie montaz que tiene una estadística de piche el ponchador en su última salida poncho 6 tiene 5 ponches y medio a mí me gusta más frankie montaz de 5 ponches y medio porque yo entiendo que si frankie montaz a tampa le pasa del cuarto inning tiene que estar pasando de los 6 ponches en adelante ok frankie montaz ahí también te dije por qué oíste porque no es decirte la patica nada más es decirte por qué me gusta atención aquí que venimos con la otra que te va a gustar y no te asustes oíste que venimos duro hoy el equipo de searell está visitando al equipo de chicago guayso el piche el es dallas cauchel el piche el de chicago guayso dallas cauchel hoy va debutando dallas cauchel es medio privoncito es posible que venga con los innings contados y que voy a tirar 70 picheos 75 porque es mi primer juego oíste ojalá y venga así él ha lanzado el año pasado lanzó 162 innings y poncho 95 bateadores ahí hay déjame 103 y perdón 103 no hay una diferencia grande de innings lanzado con la cantidad de ponches que él poncho que él lanzó ahí hay 60 y pico de innings 73 innings que él no lanzó que él no poncho a nadie de por vida él ha lanzado 1527 innings en grandes ligas y ha ponchado 1173 bateadores no es ponchador él ha lanzado 354 innings en su carrera que no ha ponchado a nadie él le va a tirar a texa hoy que texa se ha ponchado 41 una vez en lo que va de temporada en cinco partidos se han ponchado promedian 8.2 ponche por ir por partido eso significa texa perdón ciares es ponchador pero promedio no es de lo que más se poncha pero tampoco de lo que menos se poncha porque debajo por debajo de 8 es que significa que se ponchan poco entonces Dallas Couchel tiene tres ponches esta tarde a mí me gusta ese partido a las 7 y 10 de la noche esta noche a mí me gusta Dallas Couchel a menos de tres ponches Dallas Couchel a menos de tres él no es ponchador Seattle no es un equipo que se poncha tanto es posible que como es su primera salida hoy él venga con los pichos contados como te dije medio privoncito entonces ojalá y sea así que le pongan los pichos contados para que vayamos más cómodos Dallas Couchel a menos de tres ponches esa es la segunda patica de jugadita del día mira eso es para que te ponga activo atención aquí que esté buena también el equipo de los Orioles de Baltimore está recibiendo la visita de los cerveceros de Milwaukee los Orioles llevan el pitcher John Menz que aquí en Grandes Ligas le dicen el Menzi Menzi este año ha lanzado cuatro innings ha ponchado cinco bateadores y de por vida ha ponchado 306 bateadores en 352 innings y dos tercios que ha lanzado él es un pitcher con una estadística de ponchador porque ahí hay unos años donde él no estaba ponchando porque el año pasado él le fue bien el año pasado él tuvo una buena cantidad de ponches él tiene cuatro ponches y medio en la línea él le va a tirar al equipo de Milwaukee Milwaukee se ha ponchado 41 veces en lo que va de temporada en cinco partidos promedian 8.20 que se ponchan por juego ellos no son muy ponchadores según se ve su estadística pero se ponchan como te dije promedio pero John Menz en su casa hoy puede tirar un juegazo a ellos lo puede sorprender ese pitcher de los Orioles él no es malo lo que pasa es que él juega en los Orioles por eso es que él no gana tanto juego y por eso mucha gente no lo conoce él es zurdo y él le va a tirar a Milwaukee a mí me gusta a más de cuatro ponches y medio John Menz el pitcher de los Orioles en su casa él le puede tirar un juegazo esta noche también a Milwaukee que hoy ponte activo con esa patica esas fueron las tres paticas que te traje lluvia de bendiciones gracias mi gente por el apoyo comparte el video con tus amigos dile que se pongan activos con jugaditas del día y dile que le presten atención a esos tres que le traje hoy que son tres cartuchazos que le mandé y me puse la de Oakland fecha suerte producción chécata llévatelo